Cada mañana tu perfume flota Como blancos jazmines de primavera Suele tu risa volar al viento Y tras de ella emergen mis pensamientos Un lago, las frutas, las sierras Algo triste y hermoso tu mirada revela Por momentos escapa sorprendida tu voz Nunca pensé un amor así, infinito Así, más cerca del silencio Más cerca de la esperanza Así, en el fuego de nuestros propios estímulos Así, así Así, así Rosada flecha en mi arco de besos Mi boca se fue entre tantas bocas Ahora temerosa sin reproches Me pides que a tu lado Recoja el futuro Así, más cerca del silencio Más cerca del silencio Más cerca de la esperanza Así, así En el fuego de nuestros propios estímulos Así, así Así, así Más cerca del silencio Me flota Como blancos jazmines de primavera La